Rocío Palacio Ven y ve y justo entero va él Se ahí me contendo, ven y ve ahí menos En todo momento te goce va él En todo momento te goce va él Me conté de todo ahora y cual cariño Al menos yo y mero ya me moco en mí Ya ni divertíme, tíbe y gusto Se va e pa y te copen de amor mí Se va e pa y te copen de amor mí De esa guacuña ya no to pa ve Se va e pa y te pende la llami O iba ui a ne diga saba Bebe a entrega más ser joven mí Bebe a entrega más ser joven mí Anare y guama seré mía y comí Bebe a entrega más ser joven mí Bebe a entrega más ser joven mí Bebe a gustó y te hace con guistama Bebe a entrega más ser hope mí Bebe a entrega más ser joven mí Gracias por ver el video